Nosotros tenemos, por ejemplo, un índice que es la relación que existe entre el rendimiento esperado de un cultivo y el rendimiento de indiferencia. Esos índices están dando negativo en todos los cultivos de la pampa húmeda. Esto es que el rendimiento de indiferencia está por encima del rendimiento esperado. Esto hace un quebranto de los cultivos. Si bien esto no nos sorprende, porque ya desde octubre que veníamos con la seca y con distintos reportes de eso, no quitarle mérito a la helada del 18 de febrero, esto hace que la situación económica sea compleja. Adelantaste algo recién y lo vimos también en la última encuesta CEA, pero quiero que profundices sobre cómo está el ánimo del productor de cara al futuro, pensando en el próximo año, qué es lo que está viendo el productor en materia económica del país, en materia económica propia y cómo puede repercutir esto en la actividad. Lo que vimos desde la última encuesta CEA, la encuesta CEA es una encuesta que se hace cada cuatro meses a todos los miembros CREA, son más o menos entre 1300 y 1400 respuestas. Lo que vemos es que el miembro CREA ve hoy la situación actual, peor que hace un año, pero está viendo con optimismo hacia adelante. Seguramente por inicio de campaña, seguramente por estar en un año político, pero hay un cierto repunte del optimismo hacia el futuro. Lo que nos preocupa, y nos preocupa no solo al productor, sino al ciudadano, es las cuestiones de incertidumbre. Tener incertidumbre hace que los negocios se frenen, se paralice todo. Y no solo en negocios de inversión a mediano o largo plazo, sino también cuestiones de la actividad normal, digamos. Cuesta conseguir insumos, cuesta conseguir repuestos. Entonces eso hace, la incertidumbre impacta en eso, en el día a día, que hace que sea difícil el negocio. Y además le sumamos la característica intrínseca de nuestro negocio, que es a cielo abierto. Pero la incertidumbre en general, a todos los actores políticos, no es algo que lo favorezca.